Bienvenidos al canal de Guillex y bueno está claro que la colaboración de The Kidlaroy por Fortnite estuvo llena de referencias hacia Travis Scott empezando por su pose que literalmente es la misma que Travis Scott tiene la misma pose hasta más referencias que tuvimos en el concierto gracias a fan de juice por pasarme este vídeo en el cual nos muestra el momento justo en el que vemos que hace la pose de Travis Scott pero el de Kidlaroy real el de carne y hueso también podemos ver aquí como justo cuando hace la pose está parpadeando tal y como hizo Travis Scott en su concierto varias veces no solo eso gracias también a este sub por pasarme este short en el que muestra claramente el logo de Travis Scott que aparece en el concierto. No solo ahí sino yo también me he molestado en entrar yo mismo para verificarlo y no solo está ahí sino que también está en la after party y vale que tenga la misma pose puede reciclarla de una skin pero lo que no se puede reciclar en un logo que está ahí como referencia.